Música Vale, yo estoy en una sesión con 24 A ver si hay suerte y no te une a mi Vale, ahora deja de momento el mono De hecho voy a hacer una cosa Voy a recomprarme el El barco A ver si puedo Ahora es cuando te dice Oh, tienes dos barcos Bien, tengo dos mierdas así de grandes Vale, ¿dónde estaba el El de estos Warstock no Elitas Aquí en Doctis Modifica tu propio superyate Acuario, el Piscis Pues yo no veo la luna Por ningún sitio Orión A ver, el Orión es el más básico El Piscis tiene el helipuerto O sea, a ver El Orión está chulo porque tiene el helipuerto en el culo El Piscis Donde está el helipuerto del Orión Tiene la piscina Y el acuario que tiene de diferente Que es más pequeño En cuanto a Sí, es como más pequeño Pero es más feo Sí, o sea Amigo No tiene los toldos No tiene los toldos Acabados de oro Acabados cromados De oro Ah, cromados Venga Porque yo lo valgo A ver Luces presidenciales Luces alegres Uf Podría tocarle mucho La polla a Adrien La verdad O sea Las más baratas Son las Las verdes En la verdad Que le lo voy a usar Adrien Voy a meterle El negro Porque el negro queda bien Lo tenía el nombre Tu arma mata Qué divertido ¿Qué coño has hecho? No lo sé Ha sonado como un hipo De estos Que se te Se te mete para adentro Tío No, a ver Yo estoy actualizando Ahora los juegos De Steam Venga De España Y lo vamos a llamar A No, tío Bueno A la compra pendiente Vale Tú ya te la Me he cambiado el nombre Ya no es tu arma mata Tú ya te Mata No Piensa un poco Piensa un poco Pasa Pensa Vaya ¿De qué está Vuvimos hablando Ayer? Tío Si ni siquiera No recuerdo Lo que ha dicho Ahí que no Joder Tío ¿No te acuerdas De la Bueno, la pelea No La Pequeña discusión Que terminé ganando Con el chaval este Con el de Dóname 5000 euros No te acuerdas ¿Verdad? No Empezamos ahí a ¿A qué fue? A intentar Regatearle ¿Qué era? ¿Qué decía? Sí Decía que Por solo 9.999 dólares Que te echaba una mano Sobre cómo ser multimillonario Aquí en el GTA Y yo ¿Qué fue lo que le Le dije? Estoy Estoy buscando Que Vale, me acaba de pegar un lagazo De la hostia Es que somos Somos 27 Somos unos cuantos La verdad Se ha dicho Y hay uno con Opresor O sea Y creo que viene a por mí Ah, sí Ya me acuerdo Le dije Yo quiero un pony ¿Tienes un pony? Y me dice No Eso es Demasiado caro Y me intentó Regatear Con una cabra Y empezamos ahí Cabra satánica Cabra kawaii Cabra no sé qué Y al final La acabé destrozando Porque Le digo ¿Tú sabes Lo maravilloso que es? Una cabra Contostada O sea Una cabra con una tostada En la boca Y una faldita De esta es kawaii Y me dijo Es verdad Tienes razón He sido derrotado Y yo Yo me acuerdo ya Pues Ahora el yete se llama La cabra con tostada No tío No me ha dejado poner Con tostada y faldita Pero Vale Te voy a enseñar A ver si me puedo subir aquí Vale Una zona que he descubierto Que está Bastante bien Que es un escondido Que te coges Te vienes por aquí No te caigas Bueno Si no te caes como yo En plan subnormal Todo irá bien Vale Pues mira Antes me he puesto a grabar Para hacer la prueba de GTA Vale Que espero que se me esté grabando el audio Yo creo que sí Sí Porque ya hemos hecho las pruebas Y cojo y digo Veo una opresor Y digo ¿Ves? La opresor Es como Los mosquitos O sea Te viene una opresor Estás jodido O sea Es como Estos días de verano Que hace una calor de la hostia Que si te vas Que si te vas al campo En verano Que es en plan Tú eres tonto Vas allí Y se te pegan Los bichos Las moscas Los mosquitos Y tus primos Eso siempre Eso es durante el día Pero por la noche Al menos donde yo voy No hay mosquitos No hay moscas Al menos dentro de casa Pero si están los primos Pero bueno Yo ahí ya no me quejo Aquí ya cada uno Vale Aquí hay un bug de la hostia Sí Un bug de la hostia Vale De momento No te No te has unido Y cojo Hay un tío que pone Creo que necesito Una Una Actualización Seria De De CPU Estoy Estoy ahora Con Con un Con un Con un Core i5 650 Jugando a esto Y es en plan ¿Cómo te tira la patata eso? O sea ¿Qué clase de patata tienes tú? Bueno Pues tal Volviendo Al tema de la opresor Si te vas a la playa Vale Donde yo me voy En Por la mañana O sea Cuando hace calorcito No tienes moscas Pero tienes mosquitos Y tampoco hay primos Solo mosquitos Y por la noche Por la noche No hay nada Yo cerro la ventana Meto mi Mi antivirus Apago mi Mi nido de cucarachas La plate Y ahí no hay nada Le echo un poco de raid por encima Por si acaso Pero ¿Qué haces fauna? Vale Ya está La perra Que estaba haciendo Ruidos raros Y digo Vale Por la mañana ¿Qué haces? Si te pides un mosquito Te echas al agua Pidas insecticida Intentas matarlo O Como en los memes de estos de Insecticida se creó en Tal año Niños Antes de que el insecticida se creara Ves ahí Un Un tío con una Con una araña en el brazo Y el otro apuntando con una pistola Y ¡Pah! Mierda Me ha visto un apresor Mierda 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 Es hora de sacar El Raid Bichos eléctricos Eso es ¿Bichos eléctricos? No El Raid eléctrico Anti-bichos Oh fuck Oh no Vale Creo Que no me ha visto Oh no Estoy muerto Estoy Es que me está acechando ¿Cómo se llama? Grand Theft No será el que yo creo que es Grand Theft Melons No tío Es que me está observando Da miedo Da puto miedo Que lo sepa Bueno pues eso Que los mosquitos aquí en España Si te pican No matan A no ser que estés en África Aquí La opresión es como un mosquito Si te ve Te va a perseguir Te va a asediar Y te va a picar ¿Qué pasa? Que si no tienes Un buen repelente Cuando te pegue el picotazo Puede O morirse ella misma Porque es subnormal En serio Esto parece ya una puta peli de terror O Puede Tejones No has podido entrar O se mata ella misma O te mata Los mosquitos no Los mosquitos Una vez te pican O se quedan ahí O los matas tú O si estás en África Más vale que hayas hecho algo bueno en tu vida Joder No En serio Este tío me está Me está sediando Como si fuera un tiburón Y está intentando entrar Ah fuck Ha entrado Corre 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 Madre mía Cómo puedo correr con tacones Corre por tacones Niña Podré Podré llegar de un salto Mierda No hay escalera Sí que hay escalera Voy a morir Voy a morir ¿Ves? Morí Me mamó Gente lo habéis visto He muerto Menuda hostia La acabo de pegar Al micro Y no sé qué me pasa Que no paro de carraspear Tío Estoy Estoy jodido Menos mal que no fumo Porque ya es lo que me faltaba Macho Menos mal Espera Te he visto el de la opresor Lo muero Es que no tengo La visión Ah Te veo Te veo Te veo Te veo Ya está Está atacando a alguien Tío Vaya Vale Si se escucha algo raro Por el micro Soy yo que me estoy Rascando El ojo ¿Cómo coño? ¿Cómo te Estarás rascando el ojo Para que se escuche Otra vez el micro? Tengo el micro Pegado A la A la cara Cuando me rasco el ojo La gafa se mueve Y aparte Te he dicho que con El mínimo Movimiento O ruido El micro lo capta Por eso lo digo O sea O sea yo cojo Me meto el dedo En En el ojo En donde En donde El lagrimal Que es donde me pica Y empiezo a ir Y empiezo a mover Como si fueras Una puta discotega Porque No sé Es la única manera Que tengo De ¿Sabes? Rascarme El ojo Sin ¿Sabes? Hacer como en No es en Psycho Es una película Francesa Que ahora no me acuerdo Que se ve a la tía Que le coge Le abren el ojo ¡Jesús! Eso ha sido tu madre Que le coge Le abren el ojo Y le pasan Una cuchilla Por el ojo ¿Sabes lo que te digo? Vale Pues eso Es mi manera De no hacer eso O sea Que a veces Me entran ganas De eso De coger Poder Poder sacarme el ojo Rascarme Limpiármelo Todo lo que quiera Y volver Volvermelo a meter Sería la hostia Tío Ojalá se pudiera O sea Ya no solo con eso Sino con un montón de cosas Tío En plan Venga Cojo O sea A ti no te ha pasado Venga A ti no te ha pasado Cuando estás Joder Con el caraspeo Cuando estás muy Muy constipado Que estás mal de la garganta Que parece que Cojan tus cuerdas vocales Le pasen un peine Lo encajen Y empiecen a hacer Para arriba o para abajo Para arriba o para abajo Vale Lo que Daría yo por coger Y literalmente hacer eso Sacarme las cuerdas Coger un piano Sí Coger un peine Empezar a hacer así Hasta alisarlo Como si las estuviera Plancharlo Sí Planchando Meterles el agua Y volverlas a A meter aquí Sin Sin daño alguno Sería vamos La hostia O por ejemplo Como aquello que te comenté Lo de cambiar la bios Si lo consigo Madre mía Adiós Adiós al agora Adiós a los estudios Me voy directamente Vamos De cabeza a la 1 O a Al pentágono A decir Eh Que sé cambiar la bios Contratadme Ahora es cuando dicen Vale Y como cambias la bios Ah muy fácil Coges la pila La cambias por una nueva Ala ya está La bios está cambiada Entonces es cuando No te culpamos La venganza será dulce Cheng Family Holdings ¿Qué? Un mensaje Del Cheng Family Holdings Este Un desconocido No te culpamos La venganza será dulce Cheng Family Holdings A ver Haz captura y pasame Si puedes El mismo lugar seguro No creo que sea De un jugador o algo O sea No estás conmigo ¿No? No No, no estás conmigo Es verdad Desconocido No te culpamos La venganza será dulce Cheng Family Holdings Estás en el modo historia ¿No? No ¿No? Estoy en el online What the fuck Pero si la familia Imposible Pero si si la familia Con este personaje ¿Has hecho Las misiones de Agatha? Sí ¿Todas? Creo que sí O sea No las del móvil Sino las del modo historia Del DLC Creo que sí Porque es que La familia Cheng Son los que O sea Los Cheng Son los que Son los que llevan A el casino El casino ahora mismo O sea Si fuera el modo historia Te diría que Yo que sé Que el mensaje Ha llegado a Trevor Aunque ese no es El móvil de Trevor Ahora que me fijo En la imagen Pero No sé A mí no me ha llegado No Es que a mí no me ha llegado nada Yo nunca me voy a conectar Mira Y nos está Ya puta mierda Con ¿Con qué? ¿Con qué? Es que no me ha llegado De la comercial Simplemente por hecho Que me han dejado el coche Muy lejos Buah Pero ¿Cuántos sois en la sesión? 14 14 Me voy contigo Pero vamos Pero es que de cabeza O sea ¿Cuántos sois en la web? 27 Sí, sí Toma la gazo Toma la gazo Toma la gazo Venga Claro que sí campeón Vale ¿Dónde estás tú? En Zancudo Y ahora recuerdo En Zancudo Porque está Porque llegué a Zancudo Vale Pues voy a hacer una cosa Voy a coger Eh El El anis está de descuento Qué bien Vale Pues me uno a ti Vale Ya estamos de vuelta Perfecto ¿Dónde coño estoy? Ah Eh Batalla comercial Sí Esa es la batalla comercial Que te he dicho Porque ya está pillada ¿Ya está pillada? Sí A mí me sale que no Que no está pillada Vale Hay un Vale Hay un Pavo ahí Pavo ahí Por eso te he dicho Está pillada Esa Esa Ya está Reservada Vale Sí Hostia Me acaba Me acaba De acordar Del Del Joder Del Pirate Galaxy Tío Cuando la recos Que decíamos Eh Esta está pillada No Vale Para nosotros Reservada Sí Pero No Piñábamos Una Solo Piñábamos La zona Ya Piñábamos La zona Entera El respawn De El respawn De De dar recos Ahí Eran buenos tiempos El pirate Cuando quiera Volver Cuando quiera Volver Ahí tú Ahí lo has dicho Necesito Sí No Tendría que volver Pero es que No sé No Vale Vale Menos mal Que lo estoy Grabando No sé Qué coño Está Toma Hola Cochabal Ha pasado De ser De noche A ser De día Vale Empezamos Con Sí Tú no Lo habrás Vale Es que hay Un 1348 Un 1300 Somos 16 Ya Vale Pues no Tengo Ni zorra Idea De qué Ha podido Pasar Vale Hay un Vale El 1442 Y el 1348 Están juntos Aquí conmigo Sí Mejor me voy contigo No Soy retrasado Bueno Da igual Estoy cerca tuyo Estás al zancudo ¿Verdad? Sí Sí Estoy cerca tuyo Es que si es Gilipollas Y Y he borrado Tu invitación Muy bien Ah por cierto Hoy me ha llegado El mazo de cartas De cancole El mazo de póker Me ha llegado hoy Ha llegado súper bien ¿Eh? Sí, sí Es de Es de De calidad O sea No lo he abierto Pero Me imagino que será De calidad O sea Yo no juego al póker Pero dije Eh Venga ¿Por qué no? Puede estar chido Vale Se nota que Que no Es que no sé Si se nota Que estoy grabando Porque noto Que me va como Como lento ¿Sabes? No sé No sé Tupido Mierda De El mazo Madre mía Hostia ¿Te acuerdas? No sé Si fue La publicación Que vimos De lo de De lo de GTA Que decía Yo al menos Sé distinguir GTA De la vida real Dios ¿Te acuerdas? ¿No? Que era en plan Al menos O sea Me paro en los semáforos Y no atropello viejas De momento De momento Y es en plan De momento Vale Hay un tío Que es el Heardseed 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 Que creo que Se ha pirado Me encanta Esto Mira mi morro Mira mi huevo Hostia Mola Vale Tenemos que Interceptar Cazas Perdón Dios Se controla Como el ojete Bueno El no cota Bueno El no cota Es especial Sí No recuerdo Que me gustaba Que era mi favorito No A ver El no cota Es bueno Es pequeño Es mano Mano Que se maneja bien Bueno Tú déjame ¿Vale? Sabes que Bueno Iba a decirle El tartamudeo Pero no Es otro Es que se va Se va a escuchar El traqueteo De las teclas Vaya Vaya Un deluxo Dios Pero ¿Dónde están Estos cazas Tío? A ver Que son cazas Pero Joder No me jodas No cota Vale Ya los veo Los veo Los veo Los veo Van ahí En plan Formación De pájaros Condor Vale Tengo Tengo Visual Vale Han roto Formación Si Y están En Que se chocan Entre ellos Tío Cuidado Que Que grande Tío Que conste Que no has ido A propósito Verás que aún me destrozo Yo Vale Recupera la mercancía Hay uno que se está yendo Vale Se ha ido al borde del mapa Toma el agazo El agazo aéreo Perra Muere Vale Tenemos uno con Mercancía Vale Tenemos los dos de mercancía Buah No me jodas Que tenemos que cogerlos Con el Con el Con el No cota ¿Qué dices? Pues buena suerte Vale No Soy retrasado Me he equivocado otra vez No pasa nada Si el no cota se destruye ¿No? No Vale Técnicamente no 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 Vale Vienen los malos cuidados Si No me jodas Vale Pues Aitor Ve tirando Voy Lo veo caer Lo veo caer Y se Vamos Me viene un caza Mierda Lo peor que me puede pasar Es un lagazo Adiós Vale Tu entrega Aitor Dios mío No tengo munición De una mierda A ver Inventario Munición Madre mía ¿Quién lo diría? Que estás pillando O sea Que estamos haciendo esto O sea Que la pasta que tenemos Es Legal ¿Eh? Mira Aitor Estamos demostrando Que se puede hacer Todo de manera legal Sin hacks Sin trucos Y sin nada Porque es que Hasta con los exploits De Con los fallos De Bueno Los trucos Los glitches Del propio juego Te pueden banear ¿Qué dices? Lo estuve mirando Estuve buscando Información Y parece ser Que aunque sea un fallo Que Rockstar Se les haya pasado Te pueden banear Por ello Aunque sea culpa suya Sí, sí Vale Pues yo estoy aquí En mitad Espera Puedo pedir el buzar En cualquier momento Es verdad Vehículos de seguro No puedo Porque no es de tu gemora Pues pido cualquier mierda Como por ejemplo El Volatus ¿En serio me lo has dejado Dentro de la En serio me lo has dejado Dentro de Dime que la valla Esta se puede destruir En serio me has dejado ¿Por qué me odias? En serio tío El juego Yo creo que me odia ¿En qué te basas Para esa afirmación? He pedido un De esto Y me ha dejado El helicóptero Dentro del Aeropuerto Y las vallas Que lo rodea Son indestructibles Muy bien Y el móvil Tiene un brillo De la hostia No sé por qué Dios Mira me he cansado De intentar Me cago en La vida del maricón Joder Deberían Deberían De poner una puerta Por aquí Que digan Mira por aquí Puedes pasar Al aeropuerto O lo que sea Algo Que vaya por aquí Por la playa Algo No sé Una lancha Algo Por favor Ya llego aquí A A la entrada Joder Mi pregunta es ¿Cómo puede correr Esta mujer Con unos tacones Tan finos Llevar un arma Y no pegarse Un ostión Mira tío Creí que te iba a decir Oh Has venido a por mí Pero no Es el chopo De los malos Pero no te estrelles Hijo mío Joder Entregado Entregado Vale El mío está entrado Vale Pues yo voy ahora En un momento Voy a hacer una cosa Mira voy a pedir Y yo te voy Te voy a cubrir Vale Uh Vaya Vale Vehículos Necesito algo rápido Y lo más rápido Que tengo ahora mismo Es el piro ¿Dónde me lo vas a dejar? ¿Dónde me lo vas a dejar? ¿Dónde me lo vas a dejar? ¿Dónde está? Ah Este sí que me lo dejas En la arena ¿No cabrón? Dime que no me lo has dejado En la arena Pero que me lo has dejado Que no me lo has dejado En... En serio Yo creo que GTA Me odia Por alguna razón Me ha dejado el piro ahora Tengo que atravesar El puto río Joder Ya estoy tirando para allá Ya No Ya estoy nadando yo Cúbreme de mientras pillo el piro El piro es de dos Por lo que Te puedes meter conmigo Au 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 Mierda Me violan En serio Lo he dicho Hoy que grabo GTA me odia Vale El explosivo Se supone que Mata de un golpe Es explosivo ¿Por qué no funciona? GTA me odia Y encima lag Vale Estoy replanteándome Si realmente Grabar Con el OBS Es que es lo único Que tengo ahora mismo No Yo empecé grabando Con el Flax Y yo Bueno Mentira Yo empecé grabando Con una cámara de mierda La típica Vale Vale Uy Aitor Uy Aitor Tu tío ¿Qué les pasa A los putos bots ¿Qué pasa? ¿Hoy les ha dado por ser buenos ¿O qué? Hola Hola Están por uno ¿El otro dónde está? El otro Por ahí vienen más Cúbreme Voy a por El paquete No tengo visual El tío No No Están justo al encima Tío Joder Venga Tu puta casa Vale Vale Joder Cómo estoy de verdad Mi carraspeo es Es legendario ¿Sabes? Vale ¿Dónde está el piro? ¿Dónde me lo ha dejado? En el quinto coño Me lo ha dejado Venga Claro que sí Campeón Dime What the fuck Ha venido Maverick Maverick Condor Maverick Condor Vale Baja 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 Ay Me va a violar Súbete Mi personaje es retrasado Vale La espío Tú Lárgate 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 Mira Tengo aquí el pino Te cubro Madre mía Al fin Pero esto está empezando Chavo El jefe se ha ido ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Me he ido yo? No No ¿Te has ido tú? A mí no me aparece todavía nada Bueno Eh Joder Lo que sí que me aparece Estéis todos quietos ¿Vamos? ¿Todos quietos? Qué bien ¿Me oyes? Sí, sí Hasta los NPCs Han quedado quietos Muy raro Bueno Yo estoy Bueno Si a ti no te ha echado Tú sigue Entrégalo No me jodas Ha quedado destruido Ahora Ahora es cuando Lo ha echado Vale Estoy solo Vale Pues otro corte Y vamos para allá Madre mía O sea, cuando queremos Esto no nos pasa Pero cuando yo me pongo a grabar Y Y estamos en mitad de una mierda Sí que pasa Oye tú Casualidades Casual Casualidades muy casuales De la vida casual No Anda Pero A ti no se te ha caído Se nos ha caído a los demás Y te ha echado a ti Pero La La venta O sea Nada 20.000 Ya Pero me refiero ¿La has entregado? Sí Ah, vale 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 Pues invita ¿Ya estás? Sí Qué lástima que haya tan poco tiempo A ver ¿Qué me deja hacer ahora? A ver ¿Qué te deja hacer? ¿Optener? Nada 4 minutos Hacemos un Pues mira Vamos a Hacemos un trabajo ¿Un qué? Un trabajo Sí Prueba el de El de Yo qué sé El de Opa Hostil Otra vez Es que el de O no No sé Es que el de Medidas Los últimos Son los que más dan Los últimos trabajos Son los que más dan Adiós Adiós A la A la A la Respa Opa Hostil El de Opa ¿Cuál? ¿Aropuerto? El de Aeropuerto Interacional O ese O hacemos el otro El de Blaine Country Que nunca lo hemos hecho El del condado de Blaine Sí Estos dos son los más sencillos ¿Qué es el sencillo? ¿No tienes el del condado de Blaine? Base de Maryweather Aeropuerto Internacional de Los Santos Forza and Cooler Campa Centro Antruista Base de Maryweather Pues el que quieras Vamos al campamento Altruista Que tiene que ser La risa Al campamento Altruista Tiene que ser Venga Eso tiene que ser La risa Toma la gala Vale Yo estoy en el aire Vale Pues ve tirando hacia allá Limpia zona Voy yo aquí Con dos estrellas De poli Y un Y un Mitsubishi Hecho mierda Es que El Maibachup En umbra Me gusta Es chulo O sea Es raro Pero a veces Chulo Y me gusta El culo El culo Ahí redondito O sea Que tú lo ves Buah Lo ves Y dices Es que Es bonito Lástima Que no sea De cuatro puertas Tío O sea Tengo una Una adicción Extraña A los coches De cuatro puertas Y cuanto más Más raros Son Mejor Vale Veo el campamento Ya O sea Este perfectamente Podría ser mi coche Podría ser el Citroën C3 Tan solo que La secta Tiene el maletín La secta Tiene el maletín La secta De los hombres Desnudos Y escuálidos Tiene el maletín Ay Dios mío Voy a tener que pillar Uno de mis coches ¿En serio? Necesito 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 un Lada Por favor Mira Lo te he visto Creo que ya Limpio toda la zona Bueno Pues si quieres Recoger el maletín Ay me pica El oído Y se va a escuchar Que flipas Veré que puede editar Y que no Es que no sé Hay cosas que no me gusta editar Porque es que digo Soy yo Al natural Sin tapujos Sin filtros Sin Y también Bueno Soy yo Vamos a dejarlo En que soy yo ¿Qué? ¿En que viene a la polis? Hombre no Mierda Milada cabrones Gracias Gracias NPC de mierda Tu contribución Ha sido Ha sido una Ha sido una Ha sido una Mierda Pero bueno Yo ya voy en mi Lada Tu contribución Ha sido Ha sido muy Necesario O sea Yo creo que el coche Que más me gusta Es este Tío Coche pequeño Cuatro puertas Patrocinador Por la marca china De Adidas Y encima Que tiene cosas De cartón O sea Es lo que le haría Yo a mi coche Y corre O sea Corre Marcha adelante Corre Marcha atrás Y el Y el factor Secreto es que Puede subir escaleras El Cheburek Cheburek Alias El Lada El El Ruchinski Estoy Yo he perdido La policía El Ruchinski También conocido Como El El coche Que sube escaleras Y que se puede poner En dos Con Con suma facilidad Y con gracia O sea Es que lo tiene todo Pero lo mejor Que tiene Son Los adornos De cartón Que aunque se mojen O te pegues Una opción No se van Y están pegadas Con Con cinta Vale No sé qué ha pasado Con cinta De estas De chimichurri De chimichurri De estas Que te compras En los chinos Que dices A dudosa Procedencia Lo que no sé ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No No lo sabes Tío Veo tu punto Súper enorme Tío Las 12 y 20 Las 12 y 20 Nah Ya me voy Ya La inspectora Gadget Se despide 408 mil Ya Tío Veo tu punto Muy Bueno Ahora ya no Pero bueno Pues bueno Yo me voy ya Terminamos Terminamos el vídeo Y ya está Mira tú que fácil Deu Deu Y recuerda Si te ha gustado Dale like Compártelo con tus amigos Y si de verdad te ha gustado Suscríbete Eso me ayuda Uff Muchísimo Nos vemos En un próximo vídeo